Te presento opciones, Cristo. André Pierre Guignac, Rogelio Funes Mori, Mauro Bocelli, Oribe Peralta, Nicolás Castillo, Alan Pulido, Silvio Romero, Edu Vargas, Raúl Ruiz Díaz y Julio Furch. 10 centros delanteros. ¿Y por qué están sombreados esos dos? Porque esto ya lo voy a acomodar. A Nico Castillo, ¿dónde lo pones? Del 1 al 5, ¿dónde lo pones? Nico Castillo le voy a poner 10. ¿10? Sí. ¿De veras? ¿De veras? No has visto la liga ese torneo. Félix, ¿dónde ponemos a Nico Castillo? No, yo a Nico Castillo sí lo pongo. ¿1? Claro, 1. Por favor, ¿cómo vas a poner 1 en Nico Castillo? Por favor. 1. ¿De qué? Así de claro. ¿Por actualidad? ¿De qué? ¿Y ha marcado un gol? Ayúdame, por favor, camarita. Arquero, dime algo. Torneo, lo que llevamos, 9 fechas. ¿Tienes el 1? Ha marcado diferencias lejos. ¿Tienes el 1? Acaba de llegar él, Nico Castillo. Gracias. Listo. Fútbol acaba. 2. ¿A quién pones de 2, Arquero? Furch, Ruiz Díaz, Edu Vargas, Chino Romero, Alan Pulido, El Hermoso, Bocelli, Guiñac, Funes Mori. ¿Al Hermoso? ¿Sí? A ver, mata mesa con quién. No ha sido un gran torneo. No, no ha sido un gran torneo. Bueno, a ver, ¿con quién? No, pues Funes Mori. ¿Vas a poner a Guiñac? A mí me encanta Funes Mori, la verdad. Bueno, yo escojo el 3, pues cada quien lleva uno. Crack. ¿Quién es el 4? Guiñac, Bocelli, Edu Vargas, Raúl Ruiz Díaz, Furch, o el Chino Romero, o Alan Pulido. O Alan Pulido. Pero Alan Pulido yo le pongo ahí. ¿En dónde? Listo, ya, pues cada quien. ¿En el 4? ¿Qué haces? Es que se me fue Alan Pulido, así como se le fue al Tuca. No quiere, no quiere aparecer. Mira, él solito no quiere aparecer. Por ese torneo yo pondría a Raúl Ruiz Díaz. Bien, ese sí quiere aparecer. ¿4 o 5, dónde? ¿4 o 5? 4. ¿Ese sí quiere aparecer? Mira, mira, ahí está, 4. ¿Y a Guiñac lo quieres poner en 5? Pues... Pues tienes como 5 playeras de él, por lo menos ponlo, ¿no? No, y Peluchín, y Peluchín. Peluchín, ¿dónde?